Me gusta mucho, me parece algo muy bueno, que también para poner todo esto, más que en el colegio, lo que estamos haciendo de transformarinas. Son dos colosinas que comían los excombatientes, que algunas se siguen fabricando y otras no ya. Es para ver de otra forma lo que es la guerra. Para nosotros es muy gratificante en el sentido de que nos emocionamos con todo esto, dando las charlas, viendo lo mejor de nosotros, expresándonos con los chicos y que sepan también lo que pasamos también en Malvina, ¿no? Y el reconocimiento que nos hacen la mayoría de la gente, de las escuelas y los niños. Y yo creo que cuando hablamos de malvinizar, estamos hablando de hacer historia y de crear historia y mantenerla viva en las generaciones que no nacieron ni vivieron una dictadura como nos tocó a nosotros. Quiero destacar hoy, porque esta feria justamente se ha realizado en función de eso, a nuestros queridos excombatientes, a nuestros queridos veteranos en este año de 40 años de la gesta de Malvinas. La verdad que es un orgullo que el municipio también lleva a cabo todo esto que es muy importante para toda la población barrerense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!